Todos los seres humanos deseamos ser queridos, pero ¿cuántos aman realmente? El verdadero amor actúa como un alquimista convirtiendo el egoísmo en altruismo y transformando el sufrimiento en felicidad. Tal vez, por tradición, enero es el mes preferido para reflexionar sobre cómo marchan nuestras vidas. Después de la resaca navideña, muchos nos refugiamos en el calor de nuestros hogares para hacer balance y fijar los clásicos propósitos de nuevo año. Dejar de fumar, estudiar inglés, ir al gym… Estas son algunas de las promesas más comunes que nos hacemos a nosotros mismos. Y dado lo difícil que nos parece cambiar de hábitos, damos por hecho que lo más importante es intentarlo, porque a malas siempre podemos repetir el año que viene. Pero algo está cambiando. Un nuevo propósito está emergiendo en el corazón de cada vez más personas. Se trata de una promesa menos concreta y mucho más intangible, pacífica y silenciosa. Es el mayor de los compromisos que podemos hacer con nosotros mismos. Ahora mismo, al menos, una persona acaba de proponerse a aprender a amar. Que hemos venido a este mundo a aprender a amar es una verdad ancestral. Todos los grandes sabios de la humanidad, cuyas enseñanzas dieron origen a las instituciones religiosas que conocemos hoy en día, dijeron que amar a los demás es el camino que lleva a los seres humanos a la felicidad. Aunque muchos otros han seguido predicando con su ejemplo sobre el poder transformador del amor, pasan los años, las décadas y los siglos y la gran mayoría de seres humanos seguimos sin saber amar. Aprender a amar no entra en nuestros planes prioritarios. Como estudiantes, nos hacen memorizar. Luego nos preparan para ser profesionales productivos, pero se olvidan de lo más esencial. No nos enseñan a gestionar nuestra vida emocional. Si bien el éxito no es la base de la felicidad, ésta sí es la base de cualquier éxito. Y es que desde pequeño nos hacen creer que el mundo está lleno de gente malvada. Que no hay que confiar en los desconocidos. Que lo importante es ocuparse de uno mismo e ir tirando. Así, el miedo, la frustración y el resentimiento van pasándose de generación en generación, creando una cultura basada en la desconfianza, la resignación y la insatisfacción. La perversión de la naturaleza humana ha llegado hasta tal punto que a lo largo de este proceso de condicionamiento también escuchamos que la bondad es sinónimo de estupidez. Pues, uno siempre termina por arrepentirse de sus buenas acciones. O, que solamos repetirnos expresiones como piensa mal y acertarás. Y más vale, malo conocido que bueno por conocer. Sean ciertas o no, todas estas creencias moldean nuestra percepción y comprensión del mundo, influyendo en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y no se trata de culpar a nadie ni a nada, sino de responsabilizarnos de nuestro proceso de cambio y crecimiento. El reto consiste en cuestionar nuestras creencias, por más que atenten contra nuestra identidad. Somos mucho más de lo que creemos ser. Para comprobarlo, no nos queda más remedio que mirar en nuestro interior. De ahí que este aprendizaje surja como una iniciativa personal a largo plazo, en el que la conquista del verdadero amor se convierte en el camino y la meta. El autoconocimiento y el desarrollo personal son procesos cada vez más aceptados por la sociedad. Al haber tanta oferta y tratándose de un asunto tan íntimo y delicado, su utilidad dependerá de lo bien que sepamos elegir. Según las leyes de la evolución, todo empieza con el conocimiento, luego viene la comprensión. Solo así es posible dejar de reaccionar negativamente frente a las circunstancias, para finalmente poder amar. Por el camino hemos de vencer a nuestro mayor enemigo, nosotros mismos, más conocido como el ego. Para lograrlo es necesario ser sinceros, humildes, valientes y perseverantes con nosotros mismos. El miedo, el apego y la ira nos esperan a la vuelta de la esquina. Y un poco más lejos se esconde nuestra ignorancia, la causa última de nuestro egoísmo, que es precisamente el que nos impide amar. Igual que no tenemos que hacer algo para ver, no tenemos que hacer algo para amar. Tanto la vista como el amor son atributos naturales e innatos de la condición humana. Nuestros esfuerzos deben centrarse en eliminar todo aquello que nubla y distorsiona nuestra manera de pensar, sentir y ser. El estrés, la negatividad, el odio, la tristeza, la culpa y el orgullo. Todos los vicios de la mente son resultados de ver e interpretar de forma egocéntrica la realidad, una actitud impulsiva e inconsciente que nos impide aceptar lo que sucede y a los demás. Esta es la causa real de todo nuestro sufrimiento. Con el tiempo, nuestras creencias van fortaleciéndose, determinando los patrones de conducta de nuestra personalidad. Al destruir cualquier posibilidad de experimentar un bienestar duradero, nuestro propio malestar nos esclaviza. Para poder amar, primero hemos de tener amor en nuestro corazón. En este caso, el problema es la solución. Y lo primero que debemos saber es qué es el amor. Porque una cosa es querer y otra muy distinta es amar. Querer es un acto egoísta. Amar, en cambio, es un acto altruista, pues consiste en dar. Mientras querer es una actitud inconsciente que nos orienta a aquello que está fuera de nuestro alcance, amar surge como consecuencia de un esfuerzo consciente centrándonos en lo que sí depende de nosotros. Cuando uno ama, no culpa, juzga ni crítica. El amor es comprender que todo el mundo lo hace lo mejor que puede, en base a sus creencias y su conciencia. De ahí que los que aman intenten dejar un pozo de alegría, paz y buen humor en cada interacción con los demás, por muy breve que sea. Amar también es aceptar y apoyar a las personas más conflictivas, porque son los que más lo necesitan. Amar de verdad es sinónimo de sabiduría, pues implica comprender que no existe la maldad, tan solo ignorancia e inconsciencia. La paradoja es que el amor beneficia antes al que ama, no al amado. Así, el amor sana la mente y el corazón de quien lo genera. Para saber si hemos aprendido a amar, tan solo hemos de echar un vistazo a nuestra forma de comportarnos con los demás. No en vano, la relación que mantenemos con todas las personas que forman parte de nuestra vida es un reflejo de la relación que estamos cultivando con nosotros mismos. Como lo expresa el filósofo Darío Lastado, si no te amas tú, ¿quién te amará? Si no te amas a ti, ¿a quién amarás? Al darnos cuenta de que lo que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos, primero tomamos conciencia de lo unidos y conectados que estamos todos los seres humanos. Y es que las etiquetas con las que subjetivamente describimos y vivimos la realidad son solo eso, etiquetas. Y por muy útiles y necesarias que sean para poder desenvolvernos en el día a día, no deben separarnos de nuestra verdadera naturaleza, el amor incondicional. Igual que los árboles ofrecen sus frutos cuando crecen, los seres humanos emanamos amor cuando nos liberamos de nuestras limitaciones mentales, recuperando el contacto con nuestra verdadera esencia. De ahí que si queremos saber cuál es la mejor actitud que podemos tomar en cada momento, tan solo hemos de responder con nuestras palabras y acciones a la siguiente pregunta. ¿Qué haría el amor frente a esta situación?